Hoy estamos clausurando el tercer periodo de sesiones extraordinarias. Este tercer periodo donde se ha realizado un trabajo arduo después de que se hiciera la convocatoria por parte del señor gobernador para que estudiáramos proyectos de ordenanza durante 20 días. Y durante esos 20 días hemos estado trabajando, debatiendo, estudiando cuatro proyectos de ordenanza que han sido aprobados por unanimidad por los corporados de esta Asamblea Departamental. Fueron más de 41 mil millones de pesos que han sido aprobados y autorizados incluyendo las vigencias futuras para poder garantizar que esas metas del Plan de Desarrollo Departamental puedan ser ejecutadas y puedan tener la viabilidad y también garantizar que los recursos del proyecto del Plan de Desarrollo 2025, pues también desde ya pueda iniciar su curso. Durante esos 20 días, los cuatro proyectos de ordenanza trabajamos incansablemente sobre todo el impacto positivo que tiene en cada uno de los sectores. Se trabajó y se aprobó el proyecto de ordenanza donde se adicionan recursos por valor de 868 millones de pesos para el sector educación. Esto va encaminado al fortalecimiento de la prestación del servicio de aseo en los establecimientos educativos. En más de 130 sedes educativas se va a prestar este servicio, pero sobre todo se van a generar más de 400 empleos en los siete municipios del Departamento de Arauca. También se hizo la autorización de vigencias futuras, donde también se están fortaleciendo proyectos muy importantes que generan el impacto y el desarrollo cumpliendo obviamente con cada uno de los requisitos y condiciones para constituirse como tal. Y uno de ellos tiene que ver con el programa de alimentación escolar, donde se garantiza desde el primer día calendario 2025 hasta el mes de agosto, la prestación del servicio de alimentación escolar a los niños y niñas de los siete municipios del Departamento de Arauca. Recordemos que esta es una estrategia de permanencia que garantiza que nuestros niños no vayan a desertar de estas instituciones educativas y que se pueda fortalecer la permanencia de ellos en cada uno de estos entornos protectores. También se hizo la adición de recursos al proyecto de inversión que va precisamente en el fortalecimiento y el contracrédito para poder garantizar al municipio de Cravo Norte que van a ser intervenidas sus vías terciarias. Recordemos que Cravo Norte no es municipio PDET, por eso desde el gobierno departamental se ha venido fortaleciendo estos municipios que no cuentan con los recursos suficientes y necesarios. Se les está dando por parte de este gobierno departamental la priorización de inversión, sobre todo en temas de vías terciarias, que es en lo que se está enfatizando y se está concentrando. Gran parte de los esfuerzos económicos del departamento para poder garantizar ese desarrollo y esa dinamización de la economía y garantizar a nuestros productores que tengan vías asequibles para poder transportar sus productos. También otro de los proyectos muy importantes y que fue aprobado el día de hoy, tiene que ver con la adición de recursos al presupuesto, presupuesto no aforados y superávit por un valor de 6.500 millones de pesos. Aquí también, como lo acabamos de escuchar, se va a fortalecer no solamente la parte administrativa, no solamente los gastos de funcionamiento de la administración departamental, sino también se va a fortalecer. Dos sectores muy importantes como es el sector salud, que es donde se está también realizando todos los esfuerzos por parte del gobierno departamental para mejorar la calidad en la prestación de este servicio y que los araucanos puedan contar con ese servicio accesible para que sean atendidos en cada una de estas empresas sociales del Estado o estas IPS en el departamento de Arauca. Recordemos que estos tres proyectos que se les autorizó a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca va encaminado también al fortalecimiento de la red de urgencias y emergencias, al fortalecimiento del CRUE, al fortalecimiento del sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Gracias. 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 Gracias.